La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la apuesta y el apoyo que desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se realiza la celebración del Tercer Andalucía October Tour de Monte Medio, una importante prueba hípica de gran calado no sólo por su competición de alto nivel y repercusión nacional e internacional, sino también por el impacto económico, turístico y social que supone para la comarca de La Janda y para toda la provincia. Colombo se ha referido así a la prueba en el transcurso del acto de presentación de la tercera edición de la Andalucía October Tour de Monte Medio, en el que ha estado acompañada de la presidenta de la Andalucía Sunshine Tour, Teresa Blázquez, del delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Jorge Vázquez, y del jinete Armando Trapote, el actual campeón de España absoluto. Este evento se desarrollará en las instalaciones de Monte Medio en Bejer desde el 3 hasta el 29 de octubre. Colombo ha hecho igualmente referencia a los datos obtenidos en la edición anterior, donde se generaron 850 empleos directos e indirectos y unas 10.000 pernoctaciones en la provincia. Además, según ha indicado, las previsiones apuntan a un impacto económico estimado en más de 25 millones de euros. Durante estos días, y hablando con Teresa, nos decía que en la primera semana hay apuntados más de 400 jinetes y en total participarán en estos días más de 650 jinetes y 1.700 caballos y un total de 36 países, para que veamos la importancia que tiene este circuito que se celebra en nuestra provincia, en la provincia de Cádiz, gracias a las familias Blázquez que hacen esta labor tan importante en nuestra provincia. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, apoyamos esta prueba hípica, que tiene gran calado, como podemos ver, y no solamente lo hacemos por su competición de alto nivel y repercusión nacional e internacional, sino también por el impacto económico, turístico y social que supone para la comarca de La Janda en particular y también para la provincia de Cádiz en general. Su celebración genera 850 puestos de trabajo directos e indirectos y 10.000 pernotaciones en nuestra provincia. Y supone, por lo tanto, un impacto económico de esta prueba que se estima en más de 25 millones de euros, para que vean la importancia no solamente turística, deportiva, sino también la importancia económica que tiene. Cuatro semanas consecutivas de competición nacional e internacional de salto de obstáculos, que se celebrará en Dehesa Montenmedio, en Vejer de la Frontera. Es una finca, la parte de la hípica, dedicada exclusivamente a la competición. Son 60 hectáreas donde tenemos las instalaciones más modernas y más grandes que hay en Europa y vimos la oportunidad de hacer un concurso en octubre para llenar un poco también más el calendario y que no fuera en la época de verano, porque al final las instalaciones, lo que es la hostelería, la restauración, iba a estar demasiado colapsado en los meses de verano. Y entonces decidimos hacerlo en octubre para, en la zona por lo menos nuestra, seguir un poco el verano hasta el mes de noviembre. Gracias.